En las últimas horas se ha destituido y posteriormente se ha aprendido a excomandante de frontera de Uyuni, Raúl Cabeza. También se ha dispuesto de que a través de anticorrupción se inicie otra denuncia en contra del señor Teniente Coronel Cabeza Espantoja para que el mismo sea investigado por los delitos de daño económico principalmente al territorio nacional, al Estado Nacional, la vinculación que supuestamente existiría en la tenencia de un vehículo robado en Chile y bueno pues la tipificación le está dando anticorrupción a través de la Fiscalía correspondiente. En este momento, bueno a las seis y media de la tarde, se ha librado el mandamiento de aprehensión en contra de este exfuncionario policial. En este momento él ya se encuentra en calidad de aprendido y el señor este, bueno se encuentra ya aprendido en la ciudad de Potosí. Tras conocerse la denuncia de tráfico de vehículos robados en Chile, el Comando General de la Policía ordenó la destitución y aprehensión del comandante fronterizo de Uyuni, Raúl Cabeza Espantoja. El mismo fue aprendido en un puesto fronterizo de Uyuni, supuestamente implicado en presuntos robos y venta de vehículos tras un reportaje difundido en la televisión chilena. Precisamente ahí se lo puede ver en imágenes, al oficial, al exoficial ya ahora aprendido, seguramente se va a instalar un proceso disciplinario administrativo para establecer el hecho de su permanencia en línea de fuerzas, perdón, en la Policía Boliviana. Indicarle que todo vehículo que ingresa a territorio nacional tiene que ser sometido a un serie de procedimientos para su legalización y en este caso para que pueda contar con placas y póliza de importación.